Con un pronóstico de 9 ciclones para el Océano Atlántico, cifra por debajo del promedio histórico, Nuevo León prevé una débil temporada de huracanes. En el marco de la primera sesión del Comité de Contingencias Hidrometrológicas Temporada de Ciclones Tropicales 2014, encabezada por Álvaro Ibarri Nojosa, Secretario General de Gobierno, se indicó que el escenario pintará un tanto seco. Para establecer los mecanismos de coordinación que nos ayudan a la policía del proyecto, está presente y da el fenómeno de la naturaleza. Solamente con mayor coordinación y con una visión que haga de lo que nos corresponde hacer a cada una de las áreas, instituciones y dependencias ubicadas en este plan de contingencia, estaremos en posibilidades de minimizar sus efectos negativos y proteger la vida y patrimonio de las personas en este. Es nuestro principal objetivo en este gobierno. Quienes participamos en esta reunión, compartimos la condición de que la protección civil exige una tarea de colaboración mutua entre autoridades y ciudadanos, porque solo de esa manera lograremos obtener los beneficios de las fuertes lluvias que se vinculen en esta temporada, sin sufrir las consecuencias de las filas de las mismas. Invitamos a la población a sumarse a las tareas de prevención que se determinen en este comité, y especialmente a los medios de comunicación aquí presentes, a seguir apoyando, como siempre lo han hecho, difundiendo la información. Gracias. Gracias.